Te necesito a versión de María de los Ángeles y Hayat con los siguientes acordes. Para esto vamos a colocar un puente en el primer traste y así aplicaremos un Mi menor, Sol mayor, Re mayor y un Do mayor. Vamos a realizar un ritmo tipo bombita, bombita alegre que va a sonar de la siguiente forma. Apagamos, dos para arriba, apagamos y abajo. Y nos queda... No olviden que trabajo con clases de guitarra o si a su vez desean comprar alguno de mis seis cancioneros simplemente un mensajito al número que estará en este lado de la pantalla para cualquier información. Sin más que decir, la demostración del tema iría y sonará así. Intentando olvidarla, solo voy por la vida y no puedo porque cada día me recuerdo más. Quiero olvidarme de ese cruel cariño que me abandonó Queriendo, queriéndola tanto, amándola tanto, me abandonó Ingrato amor Vuelve, 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 amor que estoy sufriendo Y listo.